Garganta de ceniza Hoy trago versos perdidos en la piedra abrazada Por un fuego casi marchito No puedo hablar cuando mi mente altera Todo su ritmo de voces y adentro la música no para Las muñecas juegan a encontrarme Repiten mi nombre Y entiendo que este poema también es posible Escribir en el escenario de los muertos Es escuchar el lenguaje de los agonizantes